Estúpida quedé así Después de leer toda la información que ha estado saliendo con referencia a SMJJM y VHJJM Y es que parece avecinarse una guerra comercial entre estas dos grandes agencias Que aparentemente eran muy amiguitas y han empezado una pequeña guerra comercial Según lo que dicen varios medios de comunicación de Corea del Sur Y es que una de las exdirectoras creativas de SMJJM, de hecho la más importante de SMJJM Hace un par de meses abandonó la agencia y ahora ha decidido unirse a VHJJM VHJJM ya confirmó esta noticia y si tú te quieres enterar más acerca de esta información Quédate conmigo en este video porque vamos a estar hablando acerca de este chisme Que parece ponerse muy jugoso, igual que un guapo coreano ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con Shiro de Shiro no Yume Oigan yo me fui a mis historias ese rato de Instagram y les dije que no les iba a grabar video Pero la verdad es que no me podía aguantar este chisme porque está muy muy bueno Si ya leyeron el título de acá abajo resulta que una de las exdirectoras creativas de SMJJM De hecho la que es más importante porque pertenecía a la junta directiva de la agencia Abandonó su puesto, ella se despidió con permiso Va y me voy de esta agencia porque ya no me está gustando Aquí no hay oportunidad laboral, chao hasta luego Y ella reveló el día 30 de junio que había estado recibiendo bastantes ofertas de diversas compañías Tanto extranjeras como coreanas Y de que oye ven únete a nosotras, de que vente para acá, aquí si te echamos la mano Aquí si tenemos oportunidades laborales, aquí tenemos vales de despensa Bueno de que le ofrecieron las perlas de la virgen a la señora y ella no quiso Ella dijo no estoy esperando una mejor oferta Y nada tonta a la mujer porque resulta que VHJJM Si la agencia de BTS le hizo una propuesta laboral para que se uniera a su agencia Y que creen que dijo la señora, que si, que si se unía Saben que VHJJM está creciendo como en la espuma del jabón Así que ella dijo miren yo de este barco me agarro, yo aquí me subo Y de aquí nadie me va a bajar Porque esta señora fue la que creó el concepto de los conceptos en los grupos musicales de SMJJM Hagan de cuenta que esta señora estaba trabajando en SMJJM Y por allá del año 2000, 2001 se dio cuenta que los grupos de K-pop de ese momento Carecían de un concepto que simplemente eran grupos de idols Pero había que darles un plus Había que darles algo más para que engancharan con el público Y creó el concepto dentro de los grupos ¿Se acuerdan de Girl Generation? Cuando sacó su concepto de marineritas Cuando creó el concepto de enfermeras en un hospital para Mr. Mister Cuando FX creó su concepto de verano de Hot Summer Pues bueno, ella creó todas esas ideas Ella fue la que empezó a aplicar el darle una historia y un universo a cada uno de los grupos Para que así los fans de cada uno de estos grupos empezaran a identificar BGJJM en su momento de expansión Ahorita que se están reorganizando Y que están haciendo una reestructura a la empresa O sea, a toda la agencia Le ofreció un puesto laboral dentro de la agencia Y ella sí lo aceptó El nombre de esta exdirectora de SMJJM es Min Hye Jin Y ella dijo durante una entrevista que había aceptado unirse a BGJM Debido a que compartían ideas muy similares Querían ver evolucionar a la industria musical de Corea del Sur De llevar la industria un paso más allá de lo que está ahorita Y como ella en el pasado fue la que creó todo ese pedo de los conceptos Y es que BGJM no es nada tonta BGJM es una señora muy empoderada Porque como ya vio que YG está cayendo demasiado al fondo Dijo miren ya se abrió una vacante Para ser parte de las tres empresas más poderosas de Corea del Sur Así que yo ya metí mi solicitud Yo voy a ser la siguiente empresa más poderosa Y no es que BGJM no pueda De hecho en la actualidad BGJM es de las empresas más importantes de Corea del Sur Tanto en el ámbito musical como en el ámbito comercial La única diferencia entre las grandes empresas de K-Pop Como lo es SMJM y como lo es YWAPJM Es toda la historia que tienen detrás Y que son empresas que han logrado trascender Y que tienen el respaldo de muchos años Lo cual hasta el momento le falta un poquito a BGJM Porque relativamente se trata de una empresa nueva O sea de que no es una empresa que tenga una historia Como la que tiene SMJM O como la que todavía tiene YGJM Pero ahorita con el pedo de YG Como de que ellas si andan muy perdidas por ella Miren ellas como que primero arreglamos todo este pedo Y ya después nos enfocamos en ser la número uno otra vez Resulta que Min Han Jin también reveló Que no solamente va a estar trabajando para BGJM Sino que también va a estar trabajando con diferentes agencias Hasta anunció que va a poner su propio sello Es decir que va a ser su propia agencia Y que ella está más que lista para debutar a un nuevo grupo de chicas Por otro lado amigos Resulta que los internautas coreanos Y los fans de BGJM no se han quedado callados acerca de este tema Y es que parece ser que Min Han Jin No posee muy buena fama dentro de los fans Y no posee muy buena fama dentro de los directores de diferentes agencias Después de haber salido de SMJM Y su paso por SMJM no fue del todo buena Su unión con BGJM podría ser la perdición de esta agencia Porque basándose en los trabajos anteriores de esta ex directora creativa de SMJM Los internautas coreanos han puesto de ejemplo Todos los conceptos que ha armado para Red Velvet Los cuales no han fusionado También a ella se le atribuye la creación del concepto Para uno de los lanzamientos de EXO que fue Monster Y el cual según los fans y según el público coreano No fue del todo claro Básicamente los fans de BGJM están preocupados De que Min Han Jin lleve los próximos proyectos de BGJM al fracaso Debido a que los últimos trabajos que realizó Antes de salir de SMJM a finales del año pasado No tuvieron el éxito esperado Y de hecho muchos de esos trabajos que hizo en SMJM Están catalogados como los menos exitosos dentro de la agencia Por otro lado también ARMY el fandom de BTS Entró un poquito en pánico Al pensar que Min Han Jin se estaría haciendo cargo De los conceptos y del universo de BTS Lo cual la agencia en ningún momento mencionó Oigan comadres y agárrense Porque BGJM también anunció que durante mayo del 2020 Se va a estar mudando a su nuevo edificio Que tiene más de 19 pisos comadres 19 pisos BGJM a través de un comunicado oficial Anunció que sí que durante el próximo año Va a estar ya mudándose a su nuevo edificio Que se va a terminar de construir durante los próximos meses Y que se encuentra en el distrito de Yonsan Según lo que dijo BGJM es que ya están preparando las mudanzas De que ya están guardando a todos los artistas en cajas de cartón Todos los archivos para empezar la mudanza próximamente Hacia su nuevo edificio Que va a estar ocupado desde la azotea Hasta el piso número 19 Ustedes digan aquí abajo que team son Si son team SMJM o son team BGJM Y pues nada chingús Hasta aquí el video del día de hoy Espero y les haya gustado este video La verdad es que lo grabé después de que empecé a leer todo esto Porque no me podía quedar con las ganas de un chisme Suscríbanse al canal Activen las notificaciones Oigan no sean culeros Veanse todos los anuncios que salgan en el video Porque o sea famosa yo quiero ser en YouTube Yo quiero andar figurando Para después andarme rozando con las altas figuras de allá de Corea del Sur Y este Pues nada Hasta aquí el video Nos vemos hasta la próxima Bye bye